Vichy, contanos, ¿qué es un Ateneo Juvenil? Bueno, un Ateneo Juvenil es un marco de jóvenes donde nos reunimos, nosotros pertenecemos a la sociedad rural, acá en la localidad de Tandil, donde nos reunimos jóvenes de distinta tipo de ideología, distinto tipo de carreras y vidas, donde nos juntamos a debatir temas de actualidad, temas personales, temas que elegimos, que nos interesen a nosotros, cada uno exponiendo su punto de vista, organizamos distintos tipos de eventos, como hay casos de charlas técnicas para, por ejemplo, gente de veterinaria, hacemos charlas relacionadas a eso, gente económicas también, también tenemos parte social, donde se puede patrocinar o hacer padrino de una escuela rural, yendo a compartir con los chicos, no es solamente el sintesiadismo de llevar remeros, llevar comestibles, sino ir a pasar con ellos. Bien, en tu caso tenés 27 años, sos estudiante de la UNICEN, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ¿cómo está conformado el Ateneo Juvenil acá en Tandil? ¿Cuántos son? Bueno, estamos conformados, hoy en día somos alrededor de 15 jóvenes, de distintas tipos de edad, desde 18 años hasta 27, que yo soy el mayor, tanto varones como mujeres, la mayoría somos estudiantes de veterinaria, hay gente económica, estamos abiertos igual, siempre que entre más personas, hay más chicos que están queriendo entrar, están entrando ahora para ayudarnos en los próximos eventos.